Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy por primera vez en el canal vamos a hacer oficialmente un gameplay. Sé que muchos de ustedes están acostumbrados a los vlogs, a los retos de comida que tanto hacemos y amamos. Pero hoy amigos, por curiosidad, voy a jugar por primera vez Free Fire. Bueno, y si se pregunta por qué elegí ese juego, es porque en muchas ocasiones me han estado preguntando acerca de este juego. E incluso el hermano de la Jai, el hermano chico, me preguntaba, ¿Leo has jugado Free Fire? Y yo, no, no cacho cuál es. E incluso algunos suscriptores en los comentarios también me preguntaban. Así que decidí salir de la duda yo mismo y acabo de bajar aquí Free Fire. Como les dije, es primera vez en mi vida que voy a jugar esto, así que veamos qué tal es. Ojalá me sorprenda. Ya, entonces, aquí estamos entrando. Iniciar juego. Masculino y nos vamos a poner como apodo de bascuñán. Crear. Apodo en uso. Alguien lleva uso este nombre. Nos llamaremos. Perfecto. Ya. Ahora si estamos listos, iniciemos. Perfecto. Empezamos en un avión. Nos vamos ahora. Chau. Uy, tengo tablita. Y si me toca Free Fire. Supongo que hay que buscar armas en estas casas. Excelente. Escucho a alguien más. La mate. Ya mate. Hay alguien más por acá. ¿Cómo cambio de arma? ¿Quiero esa? Ahí está. Excelente. Ya tengo que echarle contigo a la... Me están matando. ¿Dónde? No, 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 no. Por ahí están. No. ¿Dónde están? ¿De dónde? No te veo. Ahí está. Si no me equivoco. Hay alguien por acá atrás. Ahí está. Ah, te mate. Excelente. Eso. Con esto ya tengo para rato. Estoy bien armado. Bien. No. Alguien por la espalda. Corre. No. Razona. Estoy mal. Estoy mal. No, no voy a hacer que muera así, por favor. Ahí sí. ¿Hay alguien por acá? No. 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 Se me había acabado las balas. No alcancé a cambiar de arma. Ah, no. No puede ser. No. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Igual está súper entretenido hasta ahora el juego. Me gustó. Ahora sí prometo hacer mi mayor esfuerzo para por lo menos quedar dentro de los 10. Esta vez quede 13. No, mal. Ya. Aquí vamos. Yo me bajaría aquí en Factory. Vamos a Factory. Y ahora. Vámonos. Mira, ahí están llegando ahora las personas. Vamos. Rápido. Perfecto. Echala con Tibala. Un botiquín. Otra arma. Pues esa arma está buena. Un casco. Bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Uh. Uh. Muérete. 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 Eh. Lo maté. ¿Por qué no me disparó? Ahí hay alguien. Miren, miren. Allá vi a alguien. De rojo. Ahí está. Miren por la ventana, maldito. Ahí está. Parece que yo tengo. Mira. Lo maté. Lo maté. Soy un crack con el francotirador. Un crack. Estaba súper lejos. Ahí hay otro. Uy. Muérete. 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 Otra vez. No. Nací para esta arma. Buenísima. No veo a nadie. Vamos a ir para allá. Por acá hay alguien. Ahí está. Muérete. Otro modo. Parece que por acá están todos. Vamos para allá. Bien. Bien. No hay personas. Bien. Muérete. Uy. Ahí está. Te vi. ¿Dónde se va a salir esta persona? No debe estar muy lejos. ¡No! ¡Ahí está! Ya te vi Ya te vi ¡Muérete! ¡Hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡No te metas! ¡No! ¡Son dos contra uno! ¡Malditos! ¡Ya! ¡La me maté! Y ahora el otro que se metió también te mataré Por metido ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Bien! Voy súper, súper bien He matado seis personas Y eso quedan dos contra uno A ver, me voy a curar No sé en qué parte sale, cuánto tengo de vida Pero por si acaso... Ah, abajo sale Ya, y ahora ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah, estoy bien, estoy justo en un momento Y en el lugar adecuado Hay alguien allá a lo lejos A ella también ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Por qué son así? ¡Muérete! ¡Se me acabaron las balas! ¡Oh, no! ¡Se me acabaron las balas! ¡Eso es malo! ¡Cuánto mató! ¡Tómate! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahí hay otro! ¿Ahí viene otro? ¡Muérete! ¡Bien! ¡Excelente! Voy a ver si alguien tiene munición Hay alguien Hay alguien ¡Bien! ¡Headshot! ¿Dónde está? ¿Hay alguien más? ¡No! ¡Está por acá! ¡Lo veo! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Sálvate! ¡Por favor! ¡Sálvate! Ya, por acá hay alguien cerca al lado ¡Te voy a matar! ¡Muérete! 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 ¡Y el otro está por acá! Estoy seguro que vi a alguien por este lado ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Muy bien! Quedamos vivos cinco personas Hay uno más que me disparó que estaba por este lado ¿Y esto qué? ¿Hongos? ¿Qué es esto? ¿Hongos? Ahí me recuperan un poquito Hablando de recuperarme voy a usar un botiquín Usemos botiquín Cada vez quedan menos personas Ahora deberían llegar ¡Uff! ¡Ahí hay alguien! No sé por qué suena como una olla cuando les pego ¿Alguien sabe? Cierra el casco ¿Qué cosa es? ¡Muérete! ¡Hazenlo luego! ¡Ahí está! ¡No! ¡Están disparando a dos! ¡Muérete! 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 ¡Bien! 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 ¡Me quedó uno más! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Primero! ¡Lo logré! Esta ya sería la segunda vez Entonces la segunda partida logré primero Excelente Hoy debo decir en serio que es muy entretenido el juego Si no hablé tanto rato fue porque estaba muy concentrado Ahora entiendo por qué hay tantas personas que juegan estos juegos Es un juego muy vicio Yo creo que ahora lo voy a seguir jugando Muy recomendado Díganme ustedes amigos los que juegan harto este tipo de juego Free Fire, el Fortnite ¿Cuál de todo en su opinión es mejor? ¿Este es mejor que el Fortnite o no? Yo no sé, estoy esperando que ustedes me digan Quiero saber su opinión, qué tal le pareció este video Por favor déjenlo en los comentarios Estoy descubriendo mi lado gamer Primer gameplay que hago Y en serio me agradó Lo pasé súper bien Espero que ustedes también Prometo ya que para el próximo video vamos a hacer un reto Esos retos que ustedes tanto aman Y yo también por supuesto A ver quién adivina el próximo video Desde ya amigos les mando un gran abrazo a todos Si estás viendo este video y no estás suscrito Por favor dale a suscribir y a la campanita Para que así te lleguen todas las notificaciones De cuando subo un nuevo video No olviden que subo videos todas las semanas Entonces por supuesto que nos vemos muy pronto en otro video Mientras voy a seguir jugando Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!